Extra Urgente Republicanos trabajando en un plan para controlar al organismo F Seis congresistas de Michigan se unen al equipo de liderazgo del patriota Waze disputa el reclamo del denunciante del IRS Waxley habla sobre desaparición de 17 cintas del Departamento de Justicia Que instan a Joe Extra está sucediendo ahora En el último esfuerzo por sacar al gobierno federal de las instancias de la izquierda El representante republicano Jim Jordan de Ohio Quiere sacar un poco de Landry Skydrake según un nuevo informe Puede que el organismo F no esté cantando Sweet Home Alabama Después de lo que informó el Journal Pero ese parece ser el tema principal del último esfuerzo Por desmantelar la cultura, la conducta y la imagen de la Oficina Federal de Investigaciones Jordan propone permitir que el organismo F tenga una nueva sede con la condición de que esté ubicada en Roosevelt, Alabama Informó el Journal citando fuentes que no nombró El plan actual exige que la agencia se vaya de Washington D.C. a los espacios más agradables de los suburbios según el informe Sin embargo, Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara, tiene cierta influencia Planea poner ideas que respalden su propuesta de Huntsville en proyectos de ley Que financiarían el año fiscal 2024 del gobierno federal que comienza el 1 de octubre Un representante del organismo F dijo que cualquier recorte presupuestario sería perjudicial para el apoyo que el organismo F brinda al pueblo estadounidense El representante dijo que había numerosas razones operativas para permanecer en el área de D.C. Incluida la interacción con socios de inteligencia y permanecer cerca de la Academia de Cuántico, Virginia El informe dice que el organismo F no está satisfecho con el edificio Edgar Hoover de 50 años Y que la Administración de Servicios Generales está buscando un lugar en Virginia y Maryland para el edificio En el que trabajarían unas 5.500 personas Jordan prefiere que el organismo F vaya a Winston Arsenal Una instalación del ejército donde el organismo F ya tiene trabajando a más de 1.000 personas El informe dice que Jordan cree que las 700 millas de distancia entre el azul intenso de D.C. y el rojo intenso de Alabama Podrían aislar al organismo F de la política liberal El informe dice que tres miembros del personal de Jordan han recorrido Huntsville Y que el organismo F se refiere al sitio como su segunda sede no oficial El organismo F ha estado buscando una nueva ubicación desde 2013 según el informe Aunque los esfuerzos para encontrar una nueva sede se vieron obstaculizados durante la administración del patriota La GSA dijo que ellos y el organismo F están considerando deliberadamente Los aportes que recibimos como parte de la última ronda de consultas para determinar los próximos pasos En el proceso de selección del sitio cuando se trata de ubicaciones en Maryland y Virginia El organismo F le dijo a un medio que el sitio de Rainstone incluidos dos campus planificados por el organismo F Lo suficientemente grande para sus necesidades Se espera que el director del organismo F, Christopher Wright, testifique ante el Comité Judicial de la Cámara según un medio De otro lado, los seis legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Michigan Se unieron al equipo de liderazgo federal del presidente patriota para el estado Anunció su campaña Estamos orgullosos de anunciar nuestro pleno respaldo al presidente patriota Dijeron en un comunicado a los representantes republicanos de Michigan Tim Wahlberg, Bill Huizinga, John Molinar, Jack Brackman y Lisa McClain Los seis, junto con el representante John James, republicano de Michigan Fueron nombrados miembros del equipo de liderazgo federal del patriota en 2024 en Michigan Estos seis legisladores también componen Toda la delegación republicana de la Cámara de Representantes de Michigan Lo que según señaló Detroit Free Priest Es una señal de que el estatus del patriota como favorito republicano No se ve afectado por sus recientes problemas legales O sus rivales por la nominación republicana La declaración agregó Bajo la presidencia del patriota, Estados Unidos era próspero La economía era fuerte El mundo era un lugar más seguro Y los habitantes de Michigan estaban mejor El patriota ha demostrado que tiene la capacidad de generar resultados Desde el primer día Y también la capacidad de ganar en estados clave como Michigan Siendo el único republicano en ganar una carrera presidencial Aquí desde 1988 En una declaración separada, James agregó Joe ha destrozado nuestra economía Ha dejado que nuestra posición como la única potencia mundial Se desvanezca Y ha abierto nuestras fronteras Las políticas de Joe han sido particularmente perjudiciales Para la clase media de Michigan Bajo la presidencia del patriota Por otro lado La inflación fue del 2% La familia estadounidense se fortaleció A través del crédito fiscal por hijos Y otras políticas a favor de la familia Y nuestras comunidades estaban más seguras En 2024 debemos dar esperanza a los estadounidenses Que sienten que su gobierno está fallándoles El patriota ganó Michigan en 2016 Por menos de un punto porcentual Un poco menos de 11.000 votos Más que la candidata demócrata Hillary Clinton En 2021 Joe ganó el estado por 3 puntos porcentuales O alrededor de 154.000 votos De otro lado Disputando las afirmaciones De un denunciante del IRS El fiscal federal de Delaware David Weiss Dijo en una carta Que nunca pidió la autoridad de un abogado especial Durante su investigación de Hunter Según un medio La carta fue enviada al miembro del rango judicial Del senado Lindsey Graham Y cuestionan el testimonio del agente del IRS Gary Shapley Shapley trabajó en la investigación de Hunter Y dijo que la solicitud de Weiss Para el estatus de abogado especial Fue denegada Shapley también afirmó que Weiss No pudo presentar cargos en Washington D.C. Donde dijo que existía el caso más sólido Para aclarar una percepción errónea Aparente y evitar futuras confusiones Deseo aclarar un punto en este caso No solicité la designación del fiscal especial De conformidad Con 28 CFR 600 E.T.C. Más bien Hablé con funcionarios del departamento Sobre posibles nombramientos Bajo 28 U.S.C. 515 Lo que me hubiera permitido presentar cargos En un distrito fuera del mío Sin la colaboración del fiscal federal local Escribió Weiss en la carta Que fue obtenida por un medio Me aseguraron Que se me otorgaría esta autoridad Si fuera necesario Dijo El Comité de Medios y Arbitrios De la Cámara de Representantes Publicó el testimonio de Shapley Días después De que el abogado de Hunter Anunciara que habían llegado A un acuerdo con Weiss Que no daría lugar a penas de prisión Pero requeriría que Hunter Se declarara culpable De dos delitos fiscales A Hunter se le permitiría Ingresar a un programa De desvío previo al juicio En relación Con un cargo De hecho grave federal De posesión de instrumentos Por parte de una persona Que no puede poseerla El alegato Aún no ha sido aceptado Por un juez En un comunicado emitido Después de los testimonios De Shapley Y otro denunciante Del IRS El Comité dijo Que sus acusaciones Apuntan A una campaña constante De trato desigual En la aplicación De la ley tributaria Interferencia Del Departamento de Justicia En forma de demoras Divulgaciones Y denegaciones En la investigación De delitos fiscales Que pueden haber sido cometidos Por el hijo de Joey Y finalmente Reversalias Contra los empleados Del IRS Que denunciaron La mala conducta El pueblo estadounidense Merece saber Que cuando se trata De la aplicación De la ley penal No están en el mismo Campo de juego Que la clase rica Y políticamente conectada Dijo el presidente Del comité de medios Y arbitrios Jason Smith Republicano por Missouri El trato preferencial Que recibió Hunter Nunca se habría otorgado A los estadounidenses comunes Un detalle clave Del testimonio de Shapley Fue que Weiss Dijo que se le impidió Presentar cargos En Washington D.C. Hubo declaraciones Realmente estremecedoras Hechas por David Weiss Que realmente sacaron A la luz Algunas de mis Preocupaciones anteriores Dijo Shapley A un medio Y la primera fue Que él no es la persona Que decide Si se presentan cargos O no Fue impactante para mí Documenté exactamente Lo que pasó Agregó Y no parece coincidir Con lo que dicen hoy El fiscal general O el fiscal federal De otro lado El presidente Del comité judicial Del senado Chuck Gresley Criticó al departamento De justicia Por redactar Referencias A 17 grabaciones De llamadas telefónicas Que involucran A Joe y su hijo De un formulario Interno del organismo F De otro lado El presidente Del comité judicial Del senado Chuck Gresley Criticó Al departamento De justicia Por redactar Referencias A 17 grabaciones De llamadas telefónicas Que involucraban A Joe y su hijo Hunter De un formulario Interno Del organismo F Que alegaba Que Joe Aceptó Un negocio A cambio Por ayudar En la destitución De un fiscal Del país De Ucra El senador Gresley Al hablar Con Larry Godelow En el medio FOX Dijo que espera Con ansias El testimonio Del director Del organismo F Christopher Gray Ante el comité Judicial De la cámara Y espera Que el director Explique Por qué Eliminó Una referencia A las llamadas Telefónicas Grabadas En una copia Del formulario FD 1023 Que se entregó Al congreso A finales del mes Se dice Que el formulario Que se usa Para recopilar Testimonios De testigos Y denunciantes Contiene acusaciones De que Joey aceptó Un negocio De 5 millones Y que un funcionario Del país De Ucra Tiene cintas Que contienen Evidencia adicional El director Gray Entregó El formulario A los Republicanos De la cámara Después de enfrentar Cargos inminentes Por desacato Al congreso El representante James Cumber De Kentucky Y yo Hemos leído Un documento No redactado De la 1023 Del que estamos Hablando Y luego Para satisfacer A la cámara Pensaron Que podrían salirse Con la suya Al traer Ese documento Para los miembros Del comité De supervisión De la cámara De leer Y luego Adivina qué Se eliminó La línea Que hablaba De las 17 Llamadas telefónicas Grabadas No estaba Redactado En el documento Que leímos Cumber Y yo Así que espero Que el miércoles Alguien en el comité De la cámara Le pregunte A Ryan ¿Por qué se eliminó Eso? Para que la cámara Vea esas líneas 17 llamadas telefónicas Supuestamente grabadas Por alguien En el país De Ucra Dos de ellas Con el entonces Vicepresidente Joe Y 15 de ellas Con Hunter Dijo Grassley Dijo 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 Dijo